Camila Camila ¿Estás listo, Pilo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, Pilo? ¡Cumpleaños feliz! ¡Te besamos a ti! ¡Cumpleaños aguanto! ¡Cumpleaños feliz! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y ocho! Pilo, regalo, destápalo, destápalo ¡Eres que te haga de aguanto! ¡Destápalo, Pilo! ¡Uy, uy, uy! ¡Rompa los toros! ¡Ay! ¡Queda, quede, quede! ¡Vamos, Pichingo! ¡Vamos, Pichingo! ¡Dale, Pichingo! ¡No, no, no! ¡Den eso, den eso! ¡Ah! ¡Vamos, Pichingo! ¡Vamos a ver, Pichingo! ¡No, pero si no voy a meter! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias, José! ¡Y a mí! ¿Qué? ¡No te quiero! ¡Ey! 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 ¿Cuál es la ropa? ¿Tú viste cómo es? ¡Laniuel! Tú no te la vas a poner hoy, tú no la tienes que poner ¡Laniuel!